Es una situación que es muy desesperada, fíjate Inti, los volúmenes, la cantidad de armamento y los volúmenes de presos ya muchísimo más hace rato que ya no solamente Caracas, pues es todo el país, o sea son tomas técnicamente militares no, o sea ese es un tema que para llamar la atención, el plan Unión era un kinder, o sea el plan Unión era una cosa ahí al lado de lo que estamos Lo que pasa es que es muy diferente, disculpa, es que hace 15, 20 años con estos planes que puede estar refiriéndose a Inti Mira, no había armas AR-15, no había AK-47, no había granadas fragmentarias, estábamos hablando de una delincuencia realmente atomizada hoy en día tenemos las megabandas que tienen un gran poderío de, digamos, bélico ¿Cómo llegaron esas armas a manos de los delincuentes? ¿Cómo llegaron las armas a los centros penitenciarios? Para nosotros el problema de fondo, disculpa Luis, para nosotros el problema de fondo es que aquí se combata la criminalidad en el país se apunte a reducir el delito de Venezuela pero con respeto a lo que dicta la constitución, la legislación y por supuesto con respeto a los derechos humanos Fíjate cuál es el saldo de lo ocurrido en la cota 905, allí lo reflejaba en la introducción del programa 134 personas detenidas, apenas 7 personas están todavía privadas de libertad quiere decir que la gran mayoría fueron detenciones arbitrarias, numerosa cantidad de allanamientos ilegales practicados en viviendas, robos y hurtos de viviendas de personas que en nada tenían que ver con... Probablemente no tan efectiva porque los principales no estaban ahí Entonces al final ¿qué ocurre? Bueno, apenas 12 armas fueron decomisadas según las propias cifras oficiales entonces todo un operativo desplegado, un ejército de ocupación en toda una comunidad lejos de efectivamente atrapar a las personas involucradas en la comisión de delitos termina por convertirse en una masiva violación de derechos humanos Si quieres disfrutar de todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta estés donde estés de todo nuestro contenido Vivo Play, realmente te conecta